La FIA creó en 2014 la categoría con la intención de ser laboratorio de investigación de vehículos eléctricos, y ser un escaparate de tecnología y deporte. Abastecedores de renombre en ese primer campeonato, McLaren fue la encargada de los motores, transmisiones y sistemas electrónicos, Dallara construyó los chasis, Michelin fue el suministrador de neumáticos, y Williams de las baterías. Raíces ecológicas El campeonato se rige alrededor de tres valores, energía, medio ambiente y entretenimiento. Además, durante la competencia se utiliza energía 100% renovable, mientras que los neumáticos pueden ser reciclados. Competencia innovadora en la categoría participan 10 equipos con dos pilotos en cada escuadra. Las carreras se disputan en circuitos que se montan en el centro de las ciudades a lo largo de una temporada que dura 7 meses. ¡Gracias!